¿Qué tal amigos? Espero que estén bien y sean bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a encontrar la derivada de esta función utilizando la definición de derivada que es calcular este límite. En algunos otros libros podrán encontrar que en vez de tener h usan la notación de delta x pero es básicamente lo mismo. El procedimiento para encontrar la derivada de este ejercicio como primer paso va a ser organizar el menú. Cuando hablamos de organizar el menú vamos a organizar quién es f de x más h y quién es f de x. Como ustedes sabrán f de x es lo mismo que y por lo cual va a ser la misma función y yo utilizo la x de color azul para poder expresar una interpretación mucho mejor de quién es la variable que en este caso es x que se torna de azul que sería la función. Esa va a ser f de x y quién sería f de x más h. Pues sería tener x en vez de tener solamente x tendríamos x más h. Donde iba la x x tenemos x más h. Recuerden lo que está al cuadrado es todo lo que valía x. Pero ahora esa x que estaba en azul es x más h. x más h donde iba x x más h. Y ya sabiendo quién es mi f de x y mi f de x más h que sería la función aumentada en h. Ya sólo me queda como segundo paso reemplazar en la fórmula de derivada. Reemplazamos quién es f de x más h que sería todo esto. Todo esto. Míralo aquí en el límite. Reemplazamos quién es f de x más h menos la función original. ¿Quién es la función original? f de x. Sería menos lo que vale la función original. Por eso lo pongo entre paréntesis. Porque ese signo le va a cambiar el sentido a todo esto. Y por qué no evaluamos este límite directamente en cero ya después de tener esto. Porque al evaluarlo aquí donde quiera que veamos h vamos a tener un problema. Porque vamos a tener un cero en una división. Y el cero en un denominador no está definido en los números reales. Y por eso es que hay que hacer ciertos arreglos arriba. Tratar de simplificar esa h que está en el denominador. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante. Aquí vamos a desarrollar este binomio. Un binomio al cuadrado. Ustedes deben saber que sería la primera cantidad elevada al cuadrado más dos veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Miren este más aquí y sería desarrollar este producto que sería 2x más por más más 2 por h. Mírenlo aquí 2 por h menos 1. Y este menos le va a cambiar el sentido a todo esto. Sería ahora menos por más sería menos. Menos por más menos. Menos por menos. Más. Y ya como siguiente paso sería simplificar las cantidades semejantes. Por ejemplo si tengo x al cuadrado y me quitan x al cuadrado no tengo nada. Si tengo 2x y me quitan el menos 2x tampoco tengo nada. Y si tengo 1 y me quitan 1 tampoco tengo nada. Y tendría entonces aquí lo que me queda. Ahora recordando la factorización. Caso de factor común podemos ver que la h está aquí. También está aquí y también está aquí. Podemos extraer un factor común que sería h. Que es común en todos ellos. Al extraer h de aquí solamente nos quedaría 2x. Al extraer h de este término solamente nos quedaría 1h. Y al extraer la h del factor común de aquí solamente nos quedaría el 2. Por lo cual h entre h se simplifica y solamente nos estaría quedando 2x más h más 2. Luego de tener esto no vamos a tener ninguna complicación en evaluar directamente al valor que tiene h. Y ahí desaparece el límite de aquí. Esta expresión. Y vamos a reemplazar donde quiera que veamos h por el valor 0. Aquí vemos 2x. 2x no tiene nada que ver con h. Vemos h. Miren el 0 y el 2. Y así ahora hemos encontrado la derivada de esta función aplicando la definición de límite. Y cuando el límite exista se dice que la función tiene derivada. Así que no olviden suscribirse al canal. Compartirlo con sus amigos. Así estarían contribuyendo a que nuestra comunidad cada vez sea más grande. Nos vemos en un próximo video.